La iniciativa parte con el objetivo de fomentar la práctica de fútbol playa, aprovechar las playas que tenemos, como esta de Sabón es maravillosa, en tantos ayuntamientos que tenemos en Galicia con playas fantásticas, la gente muchas veces no tiene actividades para hacer. Yo llevo 20 años de mi vida jugando a fútbol playa y me parece que es una pena, porque para los niños es súper divertido, súper entretenido, me parece que en verano además es una actividad lúdica, agradable, y que los padres generalmente van con los niños a la playa, o generalmente en verano no tienen actividades, digamos, y el fútbol playa es una ciudad fantástica, en un torno natural fantástico, porque sirve para promocionar también la playa, el ayuntamiento, así que entendemos que la idea de este proyecto va por esta vía, y estoy seguro de que los niños van a pasar genial, hicimos un par de pruebas ya, el año pasado con un campus en Huelva y salió fantástico, y este año con un par de trailers en Coluña, en Pastegueiro, con unos niños, y se lo pasaron todos genial, así que aquí, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar a jugadores de la selección, que vamos a venir a entrenar con ellos, que vamos a pasar cinco mañanas entretenidas, disfrutando de la práctica del fútbol, que es lo que les gusta a ellos, pero en la playa, donde van a poder practicar e inventar todo lo que quieran, hacer muchas chilegas, que es lo que les gusta a los niños, y lo que me gusta a mí también, tenemos una equipación para todos, vamos a darles la merienda aquí todas las mañanas, desde las nueve de la mañana hasta las dos, tenemos algunas charlas de algunos invitados también, que trataremos de que sean lo más formativas posible, porque también hay que aprovechar para, en la que trabajes con niños, transmitir algunos valores, que es importante, que muchas veces falta en la sociedad, ojalá que disfruten todos los que vengan y que vean cuantos más mejor para pasárselo bien. De lunes a sábado, en la playa de Sabón, desde las nueve hasta las dos, ahí es donde vamos a estar practicando con todos ellos. Desde el día 15, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 vamos a estar en la playa de Sabón, también lo vamos a desarrollar después, la siguiente semana en la playa de Bastegueiro, en Oleiros, y en agosto, el 12 de agosto, tenemos también esa semana en Sara, en el Ayuntamiento de Sara. Es la primera que vamos a hacer en Coruña y vamos a estar muy contentos, muy ilusionados y esperemos que se lo pasen todos muy bien, la verdad, y que sirva para difundir el deporte y ayuntamiento también, como no, las playas que tienen, que son fantásticas. La playa de Sabón La playa de Sabón La playa de Sabón